Bueno, pues ha llegado el día. Ahora sí que sí, vengo a deciros hasta luego y esta vez del todo, porque este es el último vídeo que grabo aquí, en este sitio, en este setup. Ya me han puesto internet en casa, ya me puedo llevar el PC, aún queda mucho por hacer. Vengo a explicaros un poquito cómo está la situación, cómo están las cosas, pero preparaos, porque a partir de la semana que viene empieza la nueva era de puerta al sótano. Hay quien dice por ahí ya que es puerta al sótano ya 4.0. Así que bueno, vengo a contaros la ilusión que hay, lo que se viene de ahora en adelante, lo que podéis esperar y también a daros las gracias por haberme acompañado durante estos dos años, que fáciles, como bien sabéis, no han sido, pero también nos llevamos muchas cosas buenas de esta pequeña etapa de estos nueve años que llevamos en el canal, que por cierto fue el aniversario hace un par de días, tres días. Así que gente, gracias por estar ahí y ahora sí que sí, me despido de todos vosotros. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos, y ahora sí que sí, al último vídeo en este setup. A este último vídeo de esta etapa, y como digo, ya lo he dicho en varias ocasiones, pero por si hay alguien que no se haya enterado, quiero hacer, ya está hecho, de hecho, en realidad, un rebranding, un poquito en el canal, donde vamos a cambiar muchas cosas, donde vamos a volver al 200% después de esta etapa, que no ha sido nada sencillo ahora mismo, durante estos días, compaginar lo que ha sido la mudanza, lo que lleva una casa nueva, que os podéis imaginar, con venir aquí todos los días a grabar, y creo que, por vuestra parte, no se ha notado la, bueno, la falta de tiempo por mi parte y absolutamente el máximo estrés absoluto para poder compaginar, pues, una situación como la que tengo actualmente con el canal, ¿no? Y creo que, bueno, más o menos he conseguido solventarlo, y el contenido ha seguido llegando con bastante afluencia aquí al canal, ¿no? Así que, bueno, orgulloso de eso también, tengo que decirlo, pero que también tengo que decir que es gracias a que he recibido ayuda y apoyo de mucha gente, y de vosotros los primeros. Así que, infinitas gracias por la comprensión, por el entendimiento, por saber la situación en la que me encuentro, y por, de verdad, dar ánimos día sí, día también, y por poner las cosas fáciles, porque habéis puesto las cosas muy fáciles, y eso lo tengo que agradecer, porque hemos creado aquí una comunidad de verdad, que yo no podría estar más satisfecho con ello. Bueno, yo sé que me queréis un montón. Este mensaje es bueno. Sé que me queréis un montón, así que, veréis, hay una cosa que os tengo que contar. Una de las cosas más curiosas que me ha pasado durante este periodo de mudanza y de transición a esta nueva etapa y a la nueva casa, ahora os cuento todo, ¿vale? Pues, resulta que hace aproximadamente dos meses me contactó Enma Colchones, una compañía de colchones, y, casualmente, yo estaba a punto de mudarme, y me dijo, oye, ¿te entraría una promoción de colchones? En cualquier otra ocasión hubiese dicho, pues, quizá no, pero claro. Imaginaos, me vino caído del cielo. Acepté esa promoción, y efectivamente, recibí el colchón de colchones Enma. Y hoy, lo que quiero hacer es deciros, sé que me queréis un montón, y sé que no os va a importar que os introduzca una promoción de Enma Colchones aquí, en este vídeo. Así que, gracias, de verdad, por haber sido como han sido. No os lo podéis hacer a la idea, pero han sido pacientes conmigo hasta la saciedad. Y si lo han sido conmigo, imaginaos el trato al público. Y os puedo decir desde ya que no he dormido, también tiene que ver la mudanza y el agotamiento que tengo, pero no he dormido como en ese colchón en mi maldita vida. Así que, bueno, os pongo aquí, gracias a Enma Colchones por, bueno, por tener conmigo esta colaboración. Hoy quiero hablaros aquí de Enma. Estos colchones son increíbles. Y es que no tengo otra forma de describirlos. Veréis, no soy experto en colchones, y eso creo que es obvio. ¿Me encantaría ser probador de colchones? No lo soy. Hoy aquí os hablo de videojuegos, hoy y siempre. Pero en esta ocasión me vais a permitir que en este pequeño espacio os hable de este colchón que me ha enviado Enma. Y es que esta marca de colchones nos otorga los que han sido premiados como mejor marca de colchones en 2021 y 2022. Que sí, que aparte de, por supuesto, hablaros de estos colchones, tengo que daros unas impresiones propias. Y es que después de tumbarme en este colchón, como digo, igual tiene que ver con una mudanza agotadora y con una espalda muy cansada, pero he dormido como nunca en mi vida. Jamás me había tumbado en un colchón tan cómodo. No sé, igual son las muchas capas de cosas y elementos que hacen que sea súper guay y que podéis, por supuesto, consultar en su página web. No, la cosa es que, de verdad, son increíbles. Enma me ha enviado no solo un colchón de 1,50m y tengo que agradecer muchísimo, de verdad, del trato que han tenido conmigo. Porque si lo han tenido conmigo, imagino que el trato al público será incluso mejor. Sabéis que el tema de la casa se ha llegado a complicar en cierta medida y he tenido que atrasar este vídeo un poquito para poder traerlo a tiempo y demás. No me han puesto ni una sola pega. Al revés, en todo momento sabían cuál era mi situación y, joder, sin ningún tipo de problema. Y aquí estamos, por fin os puedo hablar de este colchón que es una maravilla. No solo me enviaron el colchón, que en un primer momento les di las medidas mal, las medidas mal y, bueno, me permitieron sin ningún tipo de inconveniente rectificar respecto a ello, sino que además del colchón me enviaron dos almohadas, que son, joder, nunca he visto ni probado unas almohadas iguales. Y aparte de eso también una funda termorregulable para el colchón que podéis estar viendo en este momento en pantalla. Bueno, lo primero que he hecho es tirarme en seco en el colchón porque es una maravilla. El caso es que yo estaba buscando colchones justo cuando me llegó el correo para colaborar con ellos, con Emma. Y, guau, tengo que decir que es que las almohadas son una maravilla, el colchón se adapta perfectamente al contorno de tu cuerpo, te abraza como si fuese un oso amoroso, es que es alucinante, de verdad. Os podría dar un montón de datos técnicos y deciros que las manchas no son un problema porque la funda del colchón es lavable, porque tiene mucha transpirabilidad, que se acabaron los dolores de espalda y eso os lo puedo confirmar de primera mano porque esto me ha reparado después de una mudanza y ojo a eso, eh. Que el colchón tiene una combinación perfecta de espuma y muelles o que las almohadas efectivamente también tienen una funda lavable, así que las manchas no son un problema o que la altura es regulable y que tienen un soporte perfecto con espuma viscoelástica. Al igual que la funda para el colchón, que también, por supuesto, es lavable, es hipoalergénica, transpirable e impermeable. Lo tiene todo, vamos, es que es perfecto. Quizá en otra ocasión os diría otra cosa y digo, bueno, pues al final esto os estoy contando aquí en un vídeo de promoción muchas cosas sobre el producto, pero es que yo mismo había buscado Emma como opción posible para comprar un colchón y, wow, cuando me escribieron no me lo podía creer. Y ojo, porque sí, como podéis imaginaros, la sorpresa también os la tengo yo a vosotros, ya que os voy a dejar no solo un enlace en la descripción, sino un 10% de descuento. También tengo que deciros que normalmente Emma hace bastantes descuentos, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Pero sí, aparte de eso, yo os voy a dejar un código, que es muy sencillo de aprender porque es puerta al sótano, todo junto, que es un 10% de descuento para los productos de Emma. Así que aprovechad porque merece mucho la pena. Hay cosas con las que no se debe escatimar y una de ellas es con nuestro descanso. Y esto os lo digo de verdad, de primera mano y completamente consciente de lo que ha supuesto la traya que me he metido estos días. Y es que debo añadir un par de cositas más. Que sepáis que Emma ofrece 10 años de garantía, eso para empezar. Además, entregas y devoluciones gratuitas, 100 noches de prueba y además, como ya os he comentado antes, debéis saber que Emma es el colchón más premiado de toda Europa en el año 2021 y 2022. Y seguramente este 2023 también, pero no me voy a aventurar porque, como digo, yo no soy analista de colchones. Ahora bien, madre mía, ya te digo si se duerme bien. Así que sí, revisad el enlace en la descripción, echadle un ojo a los colchones y otros productos de descanso que tienen. Y oye, dadle de mucho amor que tenéis ese código de descuento del 10%. Puerta al sótano, no lo olvidéis. Enlace en la descripción. Pues sí, de verdad os lo digo. He dormido como un bebé directamente. Estoy encantado con el colchón. Así que, de nuevo, gracias a Emma por esta colaboración, por haber sido tan pacientes y porque no os podéis hacer la idea. Quiero decir, esto lo he tenido que retrasar y retrasar y retrasar y ninguna pega, tío. En todo momento han sido súper comprensivos, o sea que infinitas gracias. Bueno, gente, lo dicho, en este vídeo sobre todo vengo a contaros un poquito qué es lo que va a pasar a partir de hoy. Veréis, a ver, yo tengo la cabeza hecha un cristo, como entenderéis. Tengo muchas cosas que hacer todavía, mucho que organizar. Quiero decir, queda mucho trabajo en la casa, en el despacho como tal, que es como yo lo llamo, ¿vale? El setup. Me gustaría hacer un room tour, ¿vale? Lo que es una presentación del setup para que veáis cómo va a quedar, cómo habrá quedado cuando esté terminado. Porque actualmente, ahora mismo, según esté grabando este vídeo, todavía me queda mucho por hacer. Ya hay mucho avanzado, pero me queda mucho por hacer y me gustaría hacer un room tour o un setup, como se llame, un setup reveal o lo que sea, ¿vale? Como lo llaméis los chavales de ahora. Aquí no hay chavales en este canal, no sé a quién le hablo porque todos tenéis de 30 para arriba, igual que yo. Bueno, en fin, pues eso, ¿vale? Tengo mucho que hacer, pero ayer me pusieron internet ya en casa. Por fin, tengo internet, temporalmente tengo un giga, hasta que nos instalen la fibra de 10 gigas de Digi, tengo un giga temporalmente. Así que, más que suficiente, porque aquí tenía 400 megas, una cosa así, y ni tan mal. Así que, ya tengo internet en casa. Es lo que quiero decir hoy, después de este vídeo, a mí me queda mucho curro por delante. Entonces, pretendo desmontar todo el setup, podéis hacer a la idea del cacao, y llevármelo para allá. Todavía tengo que terminar la habitación, ¿vale? Tengo ya las estanterías montadas, me queda por montar una vitrina, me queda por instalar todas las luces LED, y bueno, las luces LED, que no van a ser luces LED, que es otra movida. Meter todos los juegos en estanterías, bueno, gran parte de ellos, todos no, gran parte de ellos. Todavía me queda mucho trabajo, ¿vale? Por hacer, pero me voy a llevar ya hoy el ordenador. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no sé si mañana voy a poder tener un vídeo en el canal, ¿vale? Yo no sé si mañana podré grabar mi primer vídeo ahí en el setup, no lo creo, porque además, esto igual no os importa una mierda, pero está mi familia de visita, mi familia materna, está de visita ahora mismo, por circunstancias y cosas, ¿vale? Está de visita. Entonces, estamos también ahora en casa de mis padres, está toda mi familia aquí abajo. Y claro, para mí ahora mismo es complicado compaginar todo lo que tenemos que hacer en casa, que no es solo montar la habitación, sino todo lo que hay que hacer, que son muchísimas cosas, con que está la familia aquí, con mañana terminar el setup a tiempo para poder grabar. No sé si mañana domingo habrá vídeo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sé si me va a dar tiempo. Si me da tiempo, grabaré un vídeo sencillito de presentación. Si termino el setup, la habitación, el despacho, haré un room tour como vídeo de presentación. Pero debéis saber una cosa, ¿vale? Empieza nueva etapa. Y nueva etapa no quiere decir que simplemente vayamos a cambiar el fondo, el decorado, como lo queráis llamar, ¿vale? Evidentemente va a cambiar, como es lógico. Me voy a mi casa, me llevo ya todo por fin. No, me refiero a que van a cambiar bastantes cosas. Vuelvo al 100%. Y con vuelvo al 100% quiere decir un vídeo tocho semanal, ¿vale? Que os tenía acostumbrados a este tipo de cosas, que durante mucho tiempo el vídeo semanal ya sabéis que había sido, pues que sí, el diario de Zelda, que va a volver, los diarios de Zelda, por supuesto. En cuanto pueda pegarme mi primera viciada, ahí vamos a tener el diario. Va a haber vídeos de secciones nuevas, sección de cocina, donde quiero traer, y voy a aprovechar el lanzamiento de Persona 5 Táctica para iniciar esta sección con un curry de Persona, ¿vale? Del Blanc, curry de Persona 5. Y habrá más cosas. Ramen de Naruto, etc, etc. Ya tengo ahí una lista de ideas bastante guapas para esta sección de cocina. Es probable que inicie una nueva sección rollo podcast con un colega, ¿vale? Yo no digo nada, que va a estar muy guapa y que se va a alejar incluso del mundo de los videojuegos un poco, ¿vale? Pero esto no sé si lo haré en el canal o no. Esto todavía hay que cerrarlo, no sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer, pero esperad que venga una cosa nueva, ¿vale? ¿Qué más os puedo contar? Va a haber miniaturas completamente distintas, ¿vale? He hecho un rediseño completo de las miniaturas, he alcanzado un diseño con el que estoy muy contento y muy satisfecho. No tengo claro de si en las nuevas miniaturas poner fotos mías, ¿vale? Como siempre he hecho, o eliminarme a mí de la ecuación miniatura. Es una cosa que la votación salió 50-50. 50 que sí, 50 que no. Entonces, no sé qué hacer. Creo que para que la gente se acostumbre va a haber un periodo de transición donde durante unas semanas, un mes, un mes y medio, me pondré a mí en esas miniaturas y me iré eliminando de las miniaturas mis fotos progresivamente para que la gente identifique el formato. Y aunque no salga yo, porque me lo ha dicho mucha gente, es que si no sales tú lo mismo lo paso y no me doy cuenta de que es un vídeo tuyo y tal. Bueno, pues hasta que la gente se quede con el nuevo formato de miniaturas, la intención es quizá ponerme a mí y poco a poco ir eliminando a mí a mí del factor miniaturas. Excepto en miniaturas donde vaya a hablar de otro tipo de cosas, donde si tengo que salir yo, salgo yo. Ya está, ¿vale? Pero bueno, en principio, pues eso también. Nueva intro, ¿vale? Tenemos nueva intro. Ya está hecha desde hace dos semanas aproximadamente. Ya tengo la intro hecha. Guapísima, con el tema que elegisteis. Os voy a adelantar que el tema es el Let's Dance Boys de Bayonetta. Concretamente el ending de Bayonetta 3. Una remezcla que hice yo, bastante guapeta. Y también tenemos nueva outro, ¿vale? Que estrenaremos con el vídeo pertinente, ¿vale? Una nueva outro, que hay 17 variaciones de la nueva outro, que son la hostia. Con temas musicales distintos, todos súper relajantes, porque sé que muchos, o igual que yo, os ponéis el móvil ahí, os ponéis un vídeo para dormir en la cama, os quedáis dormidos. Y como ponga una outro estruendosa, os despierto. No es la intención, así que, pues, outros relajantes y buenas, además, que molan un montón. ¿Qué más os puedo contar por aquí? Pues os puedo contar también que no sé exactamente cuál va a ser el vídeo que abra esta nueva etapa, ¿vale? Esta nueva etapa. Una de dos. O la abro con el room tour. No puedo hablar, es que no tengo voz ya. O la abro con el room tour o con enseñaros el nuevo setup. Que aquí está quedando, de verdad, que no os podéis hacer la idea. Es un sueño cumplido. Está quedando increíble. Que, por cierto, ¿vale? Por si os interesa, me he abierto una cuenta de Blue Sky, ¿vale? Que es una especie de red social idéntica a Twitter, pero que funciona bien porque es de los creadores de Twitter y no está Elon Musk detrás haciendo de las suyas. Por si alguien quiere seguirme en esa cuenta, que no ahora mismo ni me acuerdo cómo me llamo, así que muy bien que lo diga. Tengo muchas cosas en la cabeza, perdonadme. Pero bueno, que estoy ahí en Blue Sky también. Y estoy compartiendo pequeños adelantos del setup, ¿vale? Según lo voy montando por Blue Sky. ¿Qué más? Pues eso, ¿vale? Para empezar esta nueva etapa, hay dos opciones. Una, que la haga con el room tour, como digo, o como lo queráis llamar, con el despacho ya terminado. O dos, con el vídeo gordo, tocho, muy tocho y muy personal, con el que llevo trabajando ya un mes, ¿vale? Un vídeo que lleva, pues, mucho trabajo detrás, con el que llevo bastante tiempo en mente con él y más elaborándolo desde hace tiempo. Y un vídeo en el que quiero contaros cosas muy personales, ¿vale? Quiero contaros... Digamos que el vídeo se va a llamar, para que lo entendáis, y así os hago un pequeño adelanto. Ya que nos acercamos, creo que va siendo hora de daros un adelanto. Los videojuegos no solo me han salvado la vida, también me han dado una, gracias a todos vosotros. Así es como se va a llamar el vídeo, ¿vale? Ese va a ser el título del vídeo o similar, ¿vale? Alguna palabra cambiará. Pero esa es la idea. Sobre todo, los videojuegos no solo me han salvado la vida, me han dado una, ¿vale? Y creo que va a ser un vídeo que va a cerrar y abrir una nueva etapa, que ya va a ser la etapa definitiva, donde, como digo, vamos a volver al 400%. Al 400%. No os podéis hacer la idea. Así que, bueno, gente, de verdad, no quiero adelantar más cosas. Ya sé que muchas de estas cosas os las he dicho anteriormente. Este es el último vídeo aquí. Aquí, el último de todos. Y con esto, lo único que me queda es despedirme. No sé cuándo será el próximo vídeo, si será mañana, domingo, si será lunes, el martes. Yo, lo antes posible, no he parado ni un solo instante desde que nos dieron la casa. Y desde antes, con el tema de la bonza, no he parado ni un solo instante. Estoy muerto. No os podéis hacer a la idea. Pero os aseguro que todo fluye y todo está yendo como tiene que ir. Precisamente para que podamos iniciar lo antes posible esta etapa con la que tengo muchas ganas. Así que, bueno, gracias por estar ahí estos dos años, por haberme acompañado, por vuestra paciencia, por vuestra comprensión, por vuestra empatía. Por ser como sois y por haber formado la puta mejor comunidad de videojuegos que hay en todo internet. Que eso es así. Así que, gente, gracias. De verdad, gracias. Y nos vemos en otro sitio, en otro lado. En una nueva era de Puerta al Sótano, como dicen. 4.0. Va a ser increíble. Preparaos. Un abrazo, gente. Hasta la vista. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.